Por fin fue inaugurado el nuevo museo de ciencia Frost en el centro de Miami. Bueno, ya están diciendo que es el recinto más moderno de la nación, el museo de este tipo más moderno de todo el país. Orián Brito nos cuenta las novedades que tiene. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras cinco años de construcción quedó oficialmente inaugurado este museo de ciencias que cuenta con un planetario, un acuario y exhibiciones de cientos de especies. Hoy abrió sus puertas este moderno museo de 250 mil pies que tardó cinco años en su construcción, la cual está valorada en más de 300 millones de dólares. Un moderno planetario, un acuario, un museo de ciencias y además especies de todas las hábitas del sur de la Florida son parte de las novedades que trae este recinto que está considerado como uno de los más modernos de la nación. Es un orgullo nuevo para nuestra comunidad y nuestro estado. Este museo es único en el estado y posiblemente en el país y ya lo han reconocido así. Es algo especial para los niños de la comunidad y yo espero tener la oportunidad de venir con mis hijas al museo pronto. El museo lleva por nombre Philip y Patricia Frost debido al patrimonio que el matrimonio aportó para comenzar la recolección de donaciones. El condado Miami-Dade también aprobó el año pasado un plan de rescate para esta obra de 49 millones de dólares. Y es increíble lo que ha pasado en este condado, en nuestra comunidad. Los últimos 10 a 15 años hemos visto una transformación de una ciudad pequeña casi a un centro de cultura y de educación nacional e internacional. Y eso se demuestra con la afiliación de este museo, el Museo de Frost de Ciencias, con el Museo Nacional de los Smithsonian. Para cubrir los gastos operativos que incluyen una nómina de 150 empleados, los directivos del museo aspiran recibir a más de 700 mil personas este año. Este museo representa una oportunidad inmensa, una oportunidad no solamente que los niños van a tener de visitar el museo, pero también de captivar la imaginación, abrir el potencial de una carrera en ciencia. El museo estará abierto los 365 días del año, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En la página que ve en pantalla pueden comprar los tickets. Para América Noticias, Orián Brito.